...a buscarlo por acá, se viene con la pelota García, le va a pegar, García, García, la adelantó sale de Michele, García, está habilitado, está habilitado y esto vale, Martin tiene el primero, Martin tiene el primero, gol de Bolivia, gol del seleccionado boliviano, Bolivia le está ganando a la Argentina los 11 minutos de este primer tiempo por 1 a 0, no la estaba pasando nada bien la Argentina, lo veníamos marcando, no podía salir el seleccionado nacional, dura tarde, por lo menos en el arranque... ...la perdió, se viene Martins, ahí está el gol de ellos, va Martins, gol, gol de Bolivia señores, lo hizo Martins, error de Demichelis, Bolivia le gana a la Argentina en 10 minutos, 1 a 0. ...Saucedo, Chumacero libre, allí va Chumacero, mete para Marcelo Moreno, allí va Martins, gol de Bolivia, gol de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, se desprendió Chumacero, rompen a las espaldas de Rodríguez, porque había salido lejos Basanta, la cuestión que gana Bolivia, Bolivia 1, la Argentina 0, ...a los 25 minutos de este primer tiempo, Marcelo Moreno Martins, el autor del gol... ...una triangulación larga, fue buenísimo el gol, el centro fue medido... ...a FIFA, sí... ...ataca Bolivia, atención con esto, atención con esto, el centro, Marcelo Moreno Martins, el segundo le pica, gol, gol... ...de Bolivia... ...a...